¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como todos ya deben saber, se acerca el evento Classic de Roblox. Entonces, lo que decidí hacer es chequear algunos de los juegos que van a aparecer. Va a aparecer Tasty Trip, Bed Wars, Clip It, Dress to Impress, Dragon Adventure, etc. Entre esos juegos va a aparecer Toilet Tower Defense. Un juego que la verdad yo no había jugado, cosa rara porque amo los Tower Defense. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Activen la campanita, dejen su like y vamos a ello. Al parecer hay un evento. Hay un evento de Clockmans, que tiene misiones y un shop. Bueno, pero lo que quiero hacer en realidad es probar el juego por primera vez. Nunca lo había jugado, ni siquiera sabía que los Skipper y Toilet podían ser Super Saiyajins. Miren esto, qué demonios. ¿Cuál es la fase 1 o la 2? Déjenme en los comentarios. Yo tengo mucha experiencia en Tower Defense, les aviso. Y con este pequeño Speakerman probablemente destruya todo. Voy con Easy porque es la primera vez que lo juego. La colocación es súper importante. Por ejemplo, aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien, aquí va bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿No tengo dinero? Vamos a comenzar spameando unidades. ¿Skip qué hace? ¡Oh! Me da el dinero de una. Qué bien. Dame, dame, dame todo el dinero. Además, muy importante, tengo solo este. Veamos qué está pasando. A ver. Tenemos un Toilet, un Small Toilet, o sea, un Toilet pequeño. Este es el Corredor de la Muerte. Skip, por favor. ¿Hacemos el famoso Spawn Kill? Sí. Un inodoro araña. Qué horrores estoy presenciando. Voy a hacer un Skip. Necesito el dinero ahora. Mátalo. No. No, mátalo. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que no me alcanza el daño! No creo que Skippee nada más. ¡Uh! No puedo tener más tropas. Entonces, mejoremos todas las que tenemos. ¡Ay, las arañitas están muriendo! Genial. Necesito mejorar toda esta hilera de aquí. ¡Toilets asesinos! ¿Qué? Me imagino un Toilet asesino. ¿Cómo te asesina? Nivel 3. ¡Ey! ¡Máximo nivel! Bueno. Estamos muy bien. Voy a chequear el mapa. Esperen un segundo. No tiene sentido. ¿Por qué estamos evitando que los Toilets vayan a la ciudad Toilet? ¿Somos los malos? ¿Acaso somos los malos aquí? Los matan a golpes. ¿Tiene un juego para niños o qué? ¡Uh! Un jefe Toilet. Nice. Y era hora. Denle duro. Denle duro. No tengo duda de que lo vamos a matar. ¿Saben por qué? Porque vendo. 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 Coloco. 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 Mejoro. 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 Coloco más. Y mejoro. 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 Ponemos la última defensa. Y se gana. ¡Uf! Bueno. No es tan fácil como creía. Obviamente necesito mejores unidades. Ok. Aquí se invocan las unidades. Bien. ¡Wow! ¿Cuánta gente de qué? ¡Ah! Aquí venden unidades. Esperen un segundo. Tal vez debería comprar alguna unidad aquí. ¡Mmm! ¿Con poner unas cuantas unidades más? Me van a dar diamantes. Y voy a poder venir aquí. Y comprar cosas. El capitalismo es bueno. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Tenemos esta misión completa. Esta misión completa. Y tenemos unas cuantas moneditas. Vamos, vamos, vamos. A ver. Una caja básica. Bueno. No está mal. Me tocó un auto de Spikerman. Tengo diamantes. Me voy a comprar unos cuantos épicos. Probablemente ustedes vean y digan. ¿What? ¿Qué estás comprando? Esto es todo basura. Pero voy a comprar un TV Man grande. Un Cameraman grande. Ok. Y un Attack Helicopter grande. ¿Hay algo legendario que pueda comprar? Uh. Si hay cosas legendarias que pueda comprar. Puedo comprar un Titan. Un Titan Cameraman. ¡Qué bien! Compré unos cuantos. No sé si está bien. No me interesa. Equipar los mejores. Nice. 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 Teleport. Vamos al evento, sí. Tengo más poder ahora. 300. ¿Qué tanto rango tiene? ¡Wow! Tiene muchísimo rango. Fantástico. Vamos a colocarlo aquí. Tiene mucho cooldown. Ok. 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 Puse otro aquí. ¡Toma! Bien. Lo siguiente que quiero probar es el Large TV Man. Pero no tengo suficiente dinero. Espero que lo consigamos pronto. También tengo este. Splash. ¡Uh! ¡Es gigante este! A ver. Voy a ponerlo aquí. ¡Dios mío! ¡Toma! ¡Toma! Y hace Splash. O sea que hace daño en área si van todos juntos. Vamos a vender a este y vamos a poner al Cameraman. Rotate. Aquí. Ahí. Al Timing Man, digo. ¡Uh! Les hace la... La estática. Miren. Bien. ¿Qué es lo siguiente? Probamos este. Este. El Titán. No nos va a alcanzar para el Titán pronto. Tengo unas ganas de poner el Titán aquí en la entrada. Claro. Habría que... En realidad habría que bradear este un poco. Así golpea en área de verdad. Vamos. Maten. Maten. ¡Ay! Déjenme invocar al maldito. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es gigante! ¡De verdad! Bien. Vamos a colocarlo aquí. ¿Cuánto daño hace? Un montón. ¡Prr! Agarra todo esto el Titán. Es fantástico. Debería meter una mejora más. Así agarra más espacio. Tú no tienes utilidad ahora. Ahí sí está haciendo daño en área este bonito helicóptero. Y mientras ustedes se distrajeron, otro Titán hace su aparición. Voy a mejorar el helicóptero. Me da curiosidad ver hasta dónde puede llegar. Ah, puede seguir siendo mejorado. Solo este helicóptero está destruyendo todo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Esquip! ¡Pum! 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 ¡Oye, oye tú! Me es mejor esquipear. Así se juntan y hace más daño. Voy a mejorar el Titán. ¡Oh! ¡Miren el área del Titán! Claro, ahí entendí. Tiene dos ataques. El láser. Y el melee. Bye, ¿y tú? Y... Bye, ¿y tú? ¡Ay, qué bien se ve el Titán mejorado! Miren, va sacando como cosas, cohetes. La verdad no creo que puedan pasar mis tres Titanes. Nivel 2. ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ah, este es un jefe Toilet! A ver qué tan rápido lo bajan. ¡Muy rápido! ¡Wow! 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 100 de daño por 600. Creo que está bien. Máximo nivel este. ¡Piu-piu-piu! ¡Miren la velocidad que ataca esa cosa! ¡Dios! ¡Uy, este pequeño! Magnet Toilet. ¡Ju-ju-jú! Oigan. Poderoso. ¡Atáquenlo! ¡Córtenlo, córtenlo! ¡Eso! ¡Denle duro, denle duro, Titanes! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vamos al lobby. ¡Muy bien! Creo que para un primer contacto con este juego estoy bastante bien. La verdad que me entretuvo mucho. Esto de los diamantitos está bastante roto. El minijuego del día de hoy es más que nada una encuesta. Háganme saber ustedes si han jugado este juego. ¿Qué unidades tienen? ¿Qué tan pros son? Estén atentos al video de mañana. Probablemente mañana ya Dusty Trip se viene el evento classic. Y Dusty Trip está dentro del evento. Así que va a haber cositas. No se olviden de dejar su like. No se olviden de activar la campanita. Y... ¡Bye!